Conozcamos a los especialistas y técnicos que trabajan en el procesamiento de la información del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Hoy te presentamos a Norma Medina Roa, licenciada en Matemática Estadística por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FASEN I, con posgrado internacional en Población y Desarrollo por la Universidad de Chile, maestría en Estadística por la FASEN I, con especializaciones en encuestas por muestreo por los Institutos Nacionales de Estadística de España, Perú y Argentina. Y actualmente es la Directora General de Producción Técnica Estadística, que tiene a su cargo la coordinación general de todo el proceso previo y posterior del Censo 2022. El Censo Nacional de Población y Viviendas puede considerarse como la actividad más importante en el ámbito de los operativos estadísticos. Es por eso que toda la experiencia y formación técnica de los funcionarios del INE se tiene que abocar a su planificación, ejecución y con mayor énfasis en su evaluación. Ahora estamos en la etapa posensal. En esta etapa se procesa, se sistematiza y se analizan los resultados. De estos resultados dependen otros operativos que ejecuta el INE y los datos que se generan sirven para delinear, ejecutar y evaluar las políticas públicas, tanto a nivel nacional como para pequeños territorios que no se va a lograr con otras fuentes de información. El Censo se realiza cada 10 años y no en periodos menores, primero por su gran envergadura y en segundo lugar porque mide indicadores estructurales que no van a cambiar de un año a otro o en periodos cortos. Este censo o estos resultados nos va a indicar la dinámica poblacional. Vamos a saber cómo se desplaza la población, cuántos hijos en promedio están teniendo las mujeres, cuántos fallecieron, cómo hoy están compuestos los hogares y estos indicadores serán la base para proyectar nuestro futuro hasta el siguiente censo nacional.